Por este buen tema, le decimos hasta siempre, gracias por la atención Y como dice Antonio, ¡vamos! ¡Sí! ¡So! Desde ayer yo vivía en la oscuridad Mis manos con mis ojos cerrados Libre, mi verdad A ti, a dar bien te deseo por ti Amor Y así desperté mi canción Con rencor ¡No hice! Ya que estoy Envuelto en el amor Que se nos muere Y son para más de otra vez Amorito a tu te Amorito a tu te A tu pie Sigo pie Me pedí por el mundo buscando sansear No sé, lo entendí que era solo tu amor Que faltó por ti Y quiero hacerte el amor y quedarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encendé el fuego En tus labios yo sentí Ya te estoy Encuentro en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Amigo a tu piel Y el dolor Puedo apreciar y tenerte aquí Ya no me acostumo estás en ti Y grito a tu piel A tu piel Sin tu piel Sin tu piel Que inició esta hermosísima velada de gana Música y tenemos... 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 Gracias.